¿Qué es la filosofía de Linux? En dispositivos más rudimentarios o caseros, aunque luego evolucionó. Uno de los aspectos más importantes de la filosofía es que todo se almacena en un árbol de directorios jerárquico, donde el barra es la raíz. A diferencia de otros sistemas operativos, donde la raíz de los directorios es C2 puntos, por ejemplo, en Windows, pues en Linux tenemos que es una barra. Ahí es donde empieza todo el árbol de directorios. Otro punto importante de la filosofía Unix o la heredada de Linux es que todo en Linux son ficheros. Aunque no lo parezca, aunque estemos hablando de dispositivos, pues al final se pueden tratar como si fuesen ficheros. Por eso es muy importante todas las herramientas que tenemos para manejar ficheros. Otro punto importante es que es un sistema operativo multiusuario. Inicialmente, cuando Linux se empezó a desarrollar, los sistemas operativos que la gente podía trabajar en casa no eran multiusuarios. O sea, tú estabas trabajando con un usuario y no podías cambiar a otro usuario. En Linux desde un principio ya se podía hacer esas cosas. Además, incorpora servicios y otros procesos conocidos como Daimons. Eso permite el trabajo como servidores. Lo facilita mucho. Y luego notar eso, que Linux se inspiró en Unix, pero no es Unix. Es muy parecido, pero no es lo mismo. Veamos ahora los números. Estos son números actualizados hace unos días. Los saqué desde la web de la FreeSource World Foundation. Perdón, de la web de Linux, de la fundación de Linux. Los importantes, pues Google, Twitter, Facebook, Amazon, todas las grandes, todas funcionan con Linux. Todas están basadas en el uso de Linux. El 95% de las webs con más de un millón de usuarios están desarrolladas sobre Linux. El 75% de los clouds lo utilizan como principal plataforma cloud. El resto me imagino que será Azure. Desde 2005, 13.594 desarrolladores han participado. Desde más de 1.340 empresas han contribuido al desarrollo del kernel de Linux. En cada versión, más de 1.600 desarrolladores. Es una barbaridad. Y se han escrito más de 15 millones de líneas de código. Como es un proyecto muy vivo, que lleva vivo desde 1991, pues hay mucha cosa que se ha ido depurando y tal, pero ya llevan 15 millones de líneas de código. Se libera una versión estable, digamos, entre cada 9-10 semanas. Cada 9-10 semanas está un grupo de desarrolladores ya los más veteranos que están revisando los pull requests y luego finalmente es Linux el que se encarga de aprobar cada cambio para finalmente, entre cada 9-10 semanas, liberar una versión nueva. En cada versión se liberan cerca de 10.000 parches. Y sale a una media de unos 7,8 parches cada hora en los últimos 15 meses. Y esto es una captura que me he encontrado hoy en Twitter sobre Azure. Que el 60% de las máquinas que tienen en Azure son de Linux. Y luego más del 50% de la carga son máquinas corriendo Linux en Azure. Creo que es bastante importante. Sobre todo viendo la lucha que hubo en los años 90 o principios del 2000. Entre Microsoft y Linux, el odio que se tenían. Vamos a ver un poco la terminología. El kernel, como hemos hablado, es el cerebro del sistema operativo. Aquí tenemos la web, por si queréis acceder y hay mucha información al respecto. ¿Qué es una distribución? Pues es una colección de programas combinadas con el kernel para construir un sistema operativo completo. Y cada grupo de desarrolladores, por decirlo de alguna manera, o empresa, elige una serie de programas y elige una versión de kernel para liberar un sistema operativo completo. El bootloader, también lo hablaremos mucho de él, es el programa que se encarga de arrancar el sistema operativo. Es un programita muy pequeño que se instala en el disco y permite arrancar el kernel de un sistema operativo o el de otro. Un servicio, es un programa que se ejecuta en segundo plano. Un servicio vendría a ser un programa que no necesita interacción humana. Automáticamente arranca y automáticamente trabaja. Un file system, también hablaremos mucho de file system. Es el método para almacenar y organizar ficheros. La gente que está más acostumbrada a trabajar con Windows, verá que el C de dos puntos, por ejemplo, tiene una determinada estructura. Eso se define a nivel de file system. Es el formato que se le da a un disco. Veremos que hay muchos en Linux y podemos elegir. El sistema X Windows es la herramienta y el protocolo que nos permite construir interfaces gráficas en Linux. Y el entorno de escritorio vendría a ser la interfaz gráfica ya en sí mismo. A su vez, la línea de comandos, como os he comentado al principio, es muy importante conocerla. Y es lo que nos permite enviarle comandos directamente al kernel. Es la forma más fácil que tenemos de hablar con el kernel. Y la shell es el elemento que está entre el... Es lo que interpreta estos comandos y se lo envía al kernel. Es el programa que se arranca cuando abrimos una línea de comandos. Ya veremos más adelante cómo trabajar con ello.